La cámara es tuya La cámara es mía Buenas noches manes Como dice López Corta, 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 toma dos Santos Youtuber, Santos Youtuber toma dos A ver, toma dos Buenas tardes señores, como están? Les pasamos a ofrecer caramelo, caramelo miel Igual con miel Caramelo menta, caramelo maticable Lo que ustedes quieran No, bueno nada, vamos a arrancar Bueno nada Les iba a decir que Que nada, que mucha gente se despide A través de fotos y eso Y bueno yo quería hacer un video Diciendo que Como dijo Torresilla, no voy a continuar En el Sporting Y bueno que nada Solo quería agradecer al club Darme la confianza de poder darme Minutos y poder Y poder seguir creciendo como Como futbolista y seguir adaptándome En el fútbol español Y nada, agradecerle a A sus aficionados del Sporting también Que del primer día me dieron para adelante Y bueno nada más que decir Que solo agradecimiento Que esperemos que en algún futuro Poder vestir de nuevo la camiseta De pisar de nuevo el Molinón El estadio más viejo de España Y que la verdad que Que es un estadio de la puta madre Y que Y que bueno que me sentí muy cómodo Estando este año o estos meses En Asturias, en Gijón Que la verdad que la gente muy familiar Muy cercana Y que me ha dado desde un principio Todo el apoyo Y nada y agradecer Nada más que agradecer Son palabras de agradecimiento Que los voy a tener en mi corazón Porque la verdad me hicieron sentir muy feliz Me hicieron sentir como en casa Y esperemos que en un futuro Podamos vestir de nuevo la camiseta Y nada y ahora Como es el tema de la camiseta Casi se se hace a llorar el hijo de puta A ver Me emociono loco Soy humano Es bien más me A ver Camiseta loco Camiseta loco Acá Tengo la camiseta para sortear Para despedirse con un sorteo Para despedirse con un sorteo Y bueno Le vamos a pasar las instrucciones De como tienen que hacer Que nada Subir a su Instagram Una foto Una foto mía Y etiquetarme Y decir Que momento de De la temporada Fue la que más le gustó Y Y nada Y participar ¿Y cuándo sacamos el sorteo loco? Estamos a 14 de junio 14 ¿Y cuánto voleamos? No sé ¿Una semana? ¿O qué? Una semana Una semanita Una semanita Una semanita para Para llevarte la camiseta Y participar Así que bueno Nada gente me despido Y fue un gusto vestir esta camiseta Ay Un abrazo a todos Puto amo loco Buah Cabo tío Y es YouTube El barrio Yo voy a decir Que por parte mía Como aficionado Un puto honor tener a este pago aquí El que lo vaya a tener Que me lo cuide Y algún día volverá Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo O Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo